Buen día perros, buen jueves para todos, vamos que hoy es jueves, arrancamos con todo, abrazo grande. Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a Perros 2023, 9 y 9 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, compartiendo este día, recién vimos el gol de Argentina, 1 a 0, golazo de Messi al minuto. Hermoso. Sé que esto te puede llevar a que vea el partido, pero podés hacer las cosas, escucharnos, ver en YouTube una tela, atención, si hay otro gol, te lo digo ya. No pasa nada. Era lindo, ¿eh? ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. Cancelado, Harry. Cancel, cancel. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días. Ay, yo regia, la verdad, muy contenta de vivir esto, tengo como un revival de lo que fue el mes más feliz de nuestras vidas. ¡Ey! Y ese es el secreto para la felicidad, se los dije recién, está ahí el micrófono apagado, lo siento mucho. No lo voy a volver a repetir nunca más. ¡Ey, y la heya, y la heya, y la hermana 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 heya. Acá está aquí dentro. ¡Egui, por favor! Te pido tanto perdón a la gente de Catar. ¡Ey, y la hermana heya! ¿Qué les importa a los cataríes, Evelyn? ¿Sabés qué me hace acordar a... La están pasando bárbaro. Uy, me acordé el nombre por primera vez. Soakif. Soakif. Que era en Florida y en la Valle donde estaba siempre, ¿no? Sí. Donde está, exacto, donde estábamos parando. Vos ías caminando por la calle y sonaba esto en los parlantes en la calle, como que te diga que en Florida están los parlantes, sonaba... No es que era un negocio o algo. O sea, en un momento... ¿Y cuál era la otra? Estás en la locura, ¿no? ¿Zuka, cuál era la otra? Ahí una más, ahí una más. Ahí otra era la oficial del Mundial. Sí, pero son parecidas. Son muy parecidas. Sí, eran parecidas. ¿Dalecha? Bueno. ¡Joya, Zuka! Fue hermosa la secuencia recién, justo antes de que entráramos al aire, que vos dijiste... Vamos, que siempre vuelva. ¡Campeones del mundo! Por si hoy no lo habías pensado, seguimos siendo campeones. Además que por cuatro años, ¿no? Vamos a estar cantando esto y esto. Sí. ¿Hasta el próximo Mundial? Sí. Seguro. El otro día había un video de una madre... Estás viendo que una alegría dure cuatro años. Es hermoso. Una madre diciéndole a su hijo, hijo, estamos en la fila del banco, estamos en la... Te ponés a cantar, muchachos. ¿Cuánto tiempo más la vas a cantar? Mamá, hasta el próximo Mundial, durante cuatro años más la voy a seguir cantando. Le dice el nene y me pareció hermoso. El video de los chinos cantando a muchachos es muy lindo. Muchachos mató Brasil. Decime qué se siente. Todo está... Ese tema quedó bufadísimo. Igual salimos segundos. Sí, pero bufadísimo. Todo bufadísimo, pero salimos segundos. Sí, pero un tema indeseable. Un tema... No, cargado de una energía, medio de mierda. ¿Ustedes que los del Inter el otro día estaban cantando esta canción también? Sí, se cantó mucho durante toda la Champions. ¿Viste que Riquel me dijo ayer que Messi iba a venir a su fiesta? Sí. Despedida. Sí, sí, sí. Qué lindo, se pone la 10 de Boca, es hermosa. Aunque sabés que es un tiempo, es hermoso. Sabés que no va a pasar, ¿no? Sí va a pasar. ¿Por qué no? Probablemente sí. Sí, sí, va a pasar. Si va a jugar ya se va a poner eso. Sí, ya lo dijo Román. ¿Ya lo dijo? Sí. ¿En serio va a pasar? Sí, probablemente sí. Ver para creer, chicos. Qué lindo. Recorte de stickers. Siempre se llaman bien ellos, ¿no? Muy bien. Tenían un buen vino. Sí, se admiran, se llaman bien. ¿Puede ser que estamos viendo el partido? No, no. Como la gente que nos está viendo. Igual que la gente que nos está viendo. Podemos blanquearlo porque siento que nos está faltando un poco de ritmo. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Ay, 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 ay. Bueno, es Australia un amistoso. ¿Qué querés? O sea, no vienes así. Ya vamos ganando 1 a 0. No, no estoy hablando del partido. Ah, perdón. Estoy hablando de nosotros. Disculpe, me disculpe. Bien. Escuchame. Yo tengo algo muy bueno, pero no es para allá. Necesito olvidar un poco y después te digo algo que te cambia la vida a postre. Como lo de ayer. Estoy... ¿Aplicáte lo de ayer? Lo de ayer me funcionó un poco, ¿eh? Bien. Positivo. Sí. Pensé que no quería ir a un lugar, pero no me puse a pensar en que no quería ir a ese lugar. Pensé en que tengo ganas de volver a mi casa y estar tranquila. Bien hecho. Y me cancelaron el plan. Sí, perfecto. Estuve muy contenta. Perfecto. Sirvió. Extraño a Beto. Hablando de planes no cancelados. Sí, Beto, pobrecito. Beto, me encantará. Beto, ya para mí que ya la llamó. Ay, quiero saber. Habría que llamar a Beto a ver si qué hizo. Alberto. Va a venir, Beto. Ya está. O sea, soltémoslo a Beto, Beto va a venir, se va a separar de ser una mujer actual. No, basta. Va a pasar, todo eso va a pasar. Me dio vida. Después le vi la cara a Beto y dije, no quería saber cómo era. ¿Por qué le viste? Para mí no hay que verle más la cara a los oyentes. No hay que verle la cara a nadie. ¿Por qué? ¿Le viste la cara? Sí. ¿Cómo le viste la cara a Beto? Y porque la producción después le pidió datos para estar en contacto, para que en algún momento, si ocurre lo que todos no queremos que pase. Que pase, claro. Lo que no queremos que pase. Lo que no queremos que pase. Entonces, explicamos un poco la situación esta, porque no sé si la gente que está viendo el partido en este momento y escuchándonos de casualidad. No, no, olvídate el partido. No hay que pensar el partido. Yo ni lo estoy mirando. Ayer llamó Beto, un oyente. Un oyente que está en pareja, que nos cuenta que se escapó de una relación. Ah, ¿está la promo? A ver, poné a promo lo que pasó ayer. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. ¿Por qué llamo? Porque las malditas redes sociales me llevaron de vuelta a engancharme con ese amor del cual yo me estapaba. Y ahora estoy dicho un peludo que era, quiero ir a ver, yo no sé si es más por la mina o más por lo del condimento que quiero ir. ¿Cuál es el condimento? ¿Cuál es el condimento? Y que ella se casó con el flaco con la cual me casó tres veces. Entonces yo estaba enamorado. No, no, no. Hagamos una, Zuka, simulacro. ¡Simulacro! Si en la cucaracha Evelyn va a hablar, va a decir con mis palabras, pero te lo va a decir ella. Si no querés lo entiendo. Pero si no querés lo entiendo. Vení, pasame la noche y no hablamos más. ¿Qué te parece? ¿Qué no hablamos más? ¿Te parece? Lo agradezco, la verdad que no voy a ir. Beto, te quiero decir esto. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? La agachadita. La agachadita. No, sí, Vanquad. Apaguémoslo. No. En contra. Bueno. Nada. La cuestión es que Beto estaba debatiéndose entre qué hacer. Volver para verla a esta chica con la cual está completamente obsesionado. No volver. Y quedarse con su mujer allá, pero con la duda de qué habría pasado si se hubiera vuelto a ver con esta. Estaba muy ciclotímico ayer. Volver por venganza para hacerle daño porque ella lo cagó 13 veces. Todas son emociones negativas. Fue una situación muy difícil, muy complejo, muy complejo. Entonces me quedé un poco angustiada pensando en, él ya tenía los pasajes para ir, era todo un riesgo muy grande, la verdad Alberto, pero te lo entiendo tanto porque tenés todo armado pero hay una persona que te viene y te mueve la estantería y es muy difícil. Es muy difícil, es difícil, es muy difícil. Entonces acá jugamos porque es fácil, pero cuando estás ahí adentro no es todo tan claro. Igual no hay algo, no te pasó que si sufriste por amor alguna vez, esos de sufrimiento desgarrador, no te pasó que decís, en un punto decís, yo estoy contento de haberlo vivido, no estoy para vivirlo de vuelta, pero estoy contento de haberlo vivido porque sé lo que es, sé lo que es, estás vivo, tenés todo pero no tenés nada, te ocupa el 100% de tu cabeza, darías lo que sea solo por estar con alguien y hay algo que si no viviste eso, te falta algo en el camino de la vida que tenés, ¿entendés? Yo entiendo la gente con la... Que le gusta vivir su vida prolijita, sobresaltos. No, nunca me dejaron, yo dejé, buenísimo. ¿Tienes el pechito tomado? ¿Qué estás haciendo? Sí, tenías un poquito de... Esperamos un segundo. ¿Puede ser que le estás tocando mucho los pechos? Tengo abdominales, mirá, me dios abdominales. Tenías yerba en el uso. Me dios abdominales. Estoy trabajando mucho. ¿En serio? Permíteme. A ver. ¡Ay, Andrés! Estás apretando un montón. Estoy bien apretando. Vale, estoy sacando los abdominales. Si no, te digo, sentí la panza. Sentí la hipa de mi regalo Harry. La tomé ya. La de la yerba en el buzo es la versión amable de tenés un mosquito. Bueno, lo que te digo es que hay algo... No quiero usar la cara de está bueno sufrir por un amor porque no está bueno, pero hay algo que es como... Debe estar bueno. Es lindo cuando en algún momento evaluás tu vida y decís, mirá, todas estas cicatrices que tengo, algunas se ven, otras no, fueron por algo. Y contás una historia y contás la historia de tu vida. Y tu vida tiene momentos buenos o malos. La gente que fue todo estable o la gente que se casa con su primer amor. La gente que nunca fue dejada. No, siempre dejé. Está buenísimo también, es distinto. Sí, sí. Pero no sé, es como que a mí me falta algo que Harry tiene, por ejemplo. Y bueno, a otros le faltan otras cosas. Harry no sufrió por amor igual. Harry no sufrió, no lloró mucho, pero yo nunca fui al swinger. Y bueno, qué sé yo. Son cosas. ¿Vos sabés que te falta algo? Cada uno tiene. Sí, falta algo. Para mí. ¿O qué te pensás que son las marcas de expresión? Son rastros de que te reíste en esta vida, de que te pasó algo en la cara, ¿entendés? Claro, pero vos querés ponerle botox a algo que te pasó y no lo podés tapar. Vos querés tapar cosas que es, viviste, Evelyn, y eso no está bueno. Pero en un rato tengo algo que te cambie la vida de verdad. Me interesa. No, no, pero de verdad, si vos lo aplicás... Me interesa, mucho que me interesa. Vas a ver a otra persona, se te va a abrir un portal, no Raúl, sino un portal importante. Javier. ¿Está Beto en línea? No tiene nada que ver. No, me interesa. Beto, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, estoy en línea. ¿Estás en línea? Claro, es lo que dije. Exacto. Estás online. Estás online. Acá apagamos el partido, ¿eh? Hay uno que me avise cómo va el partido. Apagamos el partido porque estamos... Sí. Me estaba bañando y sonaba el teléfono, sonaba el teléfono y digo, ¿quién es? ¿Y Beto quién va a ser? Beto, ayer fue importante el diálogo que tuvimos, le recordamos a los oyentes, lo que le recordamos recién que recordó Evelyn, que Zuka puso un regito, pero igual le voy a recordar que es, Beto salió al aire, Beto está casado y con la tarjeta de crédito de la mujer quería ir a ver a una morda hace 20 años, que lo dejó 13 veces, 13 veces lo dejó y, sin embargo, volvió a hablar por Instagram. Peor, 13 veces lo engañó. Está casada ella con el pibe con el cual lo engañó 13 veces, sin embargo, Beto iba a sucumbir a eso. Y nosotros lo convencimos de que no. Cuando estaba a punto del no, le dijimos, la gachadita era buena, recordó una proeza sexual de ella, que no importa cuál es, porque siempre hay una que tú... Imagínate, después de 20 años idealizás más que nunca. Sí, sí, sí. Y Beto dijo, no, me bajo, la voy a mandar a concha de su madre, que no hizo nada, la piba pobre, pero... Sí, fue una hija de puto. Bueno, se le habló. Ahora, Beto, ¿cómo está? La vez. Cuando bajó esa ficha, ¿cómo está? Hago un paréntesis. La vez, número 10, que me engaña ella con el marido actual. Sí. Es un detalle también. Vos hacías la nota, vos le dabas un pico a la sinina Jolie, para que te pongas el tiempo y espacio. Ok. Mucho tiempo. El año 2000. Ah, pero yo tenía 20 años. Claro. Hoy tenía 43. Te cago con convertibilidad en aquella época. Yo tenía 29. Vos tenías 29, mirá vos, parecía más chico, mirá vos. Está bien, con eso nos dio contexto. Hubo algún gol, algo, ¿por qué este silencio? ¿Por qué se te bache? Porque ya terminó de decir lo que tenía que decir. Ah, ok. Él te quería contar en qué época fue, nada más. Yo lo que quiero saber es, ¿bajó la ficha para llamarla o no? No. Bien. O sea, yo la llamo y se me había dicho muy fácil porque la hermana escucha el programa y la llamó y le dijo. Entonces cuando yo me conecto por Instagram, digo, hola, ¿qué sé yo? Casi le digo a Paula. Claro, porque no se llama así. Y entonces me dice, boludo, ¿cómo llamaste al programa de Andy? Y primero empecé a tirar nada que ver, ¿no? Y yo digo, bueno, sí. Dice, pero sos boludo, ¿por qué haces esas cosas? Dice yo. Y le digo, bueno, vámonos a lo nuestro, digo. Digo, porque la verdad que ya me estaba poniendo nervioso porque me estaba corralando por ahí y me estaba haciendo... Y claro, de repente tenía un arma. Sí. Claro, ¿viste? Como que se estaba estapando por... Se estaba tirando a ofendida por eso. Sí, de golpe vos tenías la culpa de todo y es como, no, no, no. No es el foco ese. Claro, en un momento digo, pero pará, yo no... A ver, tu hermana, porque bueno, escucha el programa, que yo... Y aparte porque nada, niño de los hilos, pero yo nunca dije tu nombre, jamás. Así que bueno, no importa, eso no es lo importante. Sí, ¿qué es lo importante? No, 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 pero lo que te digo es que siempre le pasa a alguien cuando vos hablaste de alguien al aire y por ahí me dijiste el nombre, era imposible saber quién es, pero claro, ella piensa que vos dijiste su nombre a los gritos y que todo el mundo sabe y solamente ella, como es ella, sabe que era ella. Pero no te preocupes, no hiciste nada malo. No, no, no me hiciste nada malo. Lo que pasa es que la hermana obviamente me conoce la voz, conoce la historia a la perfección. Bueno, ¿cómo termina, Tito, eso? ¿Cómo termina? No, tú terminas que no voy a ir un carajo para allá. Bien. Le dije que no iba a ir. Ella termina enojada, ofendida. Tu cuñada, tu ex-cuñada. No, 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 no. Ya está hablando con Paula. Paula, Paula, Paula. Ya está hablando con ella, sí, ya está. ¿Y? Enojada, ofendida, eso también me parece una pendejada. Primero, cómo arranca todo, cómo manejar las cosas. Tenés 43 años, no podés decidir si venir o no a Buenos Aires a verme. ¿Quién tenés que llamar una radio? Un programa de radio. Están pesando ahí, ya me da, ya me da, menos mal que no viniste, me dice. Ya empezó, o sea, menos mal. Igual te digo, todo eso que te dijo va a ser un efecto en ella, va a bajar esa ficha y va a querer desesperadamente que vos vayas. Te aviso que eso va a ocurrir. Ese enojo que tienes, sos un pendejo, sos un boludo, ¿qué? ¿No tenés madurez? Mira más que no viniste, ni en pedo, te quiero ver. Se va a transformar en dónde estás, porque hiciste algo distinto que la sacó de su lugar de control de la situación y eso va a ocurrir. Te lo puedo firmar acá, Evelyn, votó. Acá lo voy a firmar. En la mesa no. No, en la mesa no, Andrés, que la gustan otros programas. En la mesa. ¿Escuchaste, Betito? ¿Cuánto gastaste en los pasajes? No importa. ¿Cuánto gastaste en los pasajes que con la tarjeta de tu señora te gastaste? Me busca en MP, no sé si se puede decir. Sí. Me busca y por el número de teléfono me encuentra. Y me manda plata. Ah, te manda la plata en los pasajes que gastaste de tu señora. Sí, más o menos ella lo calcula ojito. No, 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 es un montón. Y aparte escuchaba, ella no sabía que él. Tenía pareja. ¿Quién la había obviado? Sí, sabía. En ella va a ser una explosión en su cabeza. Lo que te digo es que vos tenés que estar más firme que nunca. Ahora, por primera vez vas a tener la pelota. No la tuviste en 20 años. La vas a tener ahora. No la regales. No se la pases. Cualquier cosa que ella te proponga, cualquier cosa que ella te proponga, vos tirás la pelota para atrás, para tu equipo. Si te saca la pelota, cagaste. Guardiola. 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 Yo tampoco quería que sea una cosa así. Va a continuar, tranquilo. Va a continuar el capítulo. Va a continuar, va a continuar. Tranquilo. Lo que te pido es que cuando haya novedades no llames. Ahora te voy a dar el celular de nuestro productor Claudio Simonetti, igual de Sol. Hay novedades, te sacamos al aire. Es algo que entre todos los oyentes paro en la calle vamos a continuar tu historia, ¿ok? Y si tenés una recaída, tenés ganas, nos llamás también. Sí. ¿Ok? Por el momento, por el momento, la cosa, no voy a Buenos Aires. La plata la recuperé porque me la devolvió sin querer y yo no se la pedí. Está bien, está bien. Te busco, te busco. Beto, tranquilo. Tranquilo, Beto. Y bueno, nada. Digo. Tranqui. Me hace sentir como un boludo porque me dice, ¿llamaste un programa? No, no. Estuviste muy bien y te seguimos bancando. Estamos a fondo con vos, ¿ok? Un abrazo, Beto. No sueltes, Beto. Chao, Beto. Fuerza, Beto. Chao. Ahí ya se hizo claro. Harry, ¿cuántos churros son los que traje? Son dos. Ah, me falta uno, vamos. Vamos. Tenés crédito para uno todavía. Harry trajo churros de leche, de crema pastelera y de roquefort. Y los bañados. Ah, no, el bañado para mí es muchísimo. Bañado. Perdón, ¿puede ser que hay churros sin relleno? No. Yo jamás 3 días. Me dio la sensación. Si me hubieras traído roquefort, te lo como. ¿En qué planeta vivís si sos un churro y no tenés relleno? ¿Para qué querés ser un churro sin relleno? Lo único que banco así es la cerveza sin alcohol porque tenés mucha ganas de tomar cerveza y no tenés ganas del alcohol. Pero churro sin relleno. Claro, pero se puede manejar comiendo churro, no pasa nada. No hay ningún motivo para no comer churro. No, 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 porque el churro igual te estás comiendo toda la grasa del churro y sin relleno. Tiene gracia, ¿para qué la comés? Para eso me comen ensalada. Harry, comer churros manejando es re peligroso. ¿Te digo algo? Tengo algo que te va... Escuchame. Tengo... Claro, es verdad. O si te lo fumaste antes, digo, te lo comiste. Escuchame. Tengo algo, te va a cambiar la vida de verdad, pero no es humo. Me vi mucha mierda en Reels para llegar a uno que te cambie la vida de verdad. A mí ya me cambió la vida ayer, ¿estás para cambiar la vida de vuelta? Sí, hoy, doble cambio de vida. No, no, pero ayer a la noche me cambió la vida porque vi Matilda. Ayer nos juntamos a ver Matilda en mi casa. Es otro tema. Es otro tema. ¿Y qué te pasó? Es la película Cabecera de Flor. La película Cabecera de Flor, o sea, me la hice a ver a los dos meses, estaba saliendo con ella, me la hice a ver. ¿En serio? Y la fui a ver afuera. Habiéndola visto de grande. A mí no me pasa, era su película, es como Ratatouille, yo no estoy para que juzguen, sino para que me acompañen. Bueno, ayer acompañé a personas a ver una película que era su película. Nadie puede tener expectativa de llevar a Harry que diga, espectacular, me encantó, estoy feliz. Harry en un momento dijo... Evelyn Botto, Lu Calderón, Sol Lillera, Anita Winnie, todas la habían visto. Están en secundario ustedes, ¿no? Están en secundario. Claramente, claramente, y yo con mucha curiosidad fui a verla y digo, o sea, cuatro personas que respeto profesionalmente, que me parece que son personas adultas con las que se puede tener una conversación, crecieron con esta película y quiero ver, me interesa. Harry, es vos, en un momento, mis 40 años nunca me imaginé estar así, tengo que rever unas cosas. A Lula veo como que quiere volver de secundario, está viviendo un momento que quiere volver de secundario. Había una foto, estaba en un sillón con Harry, cosa, la vi como que tenía 16 años, no, dos hijos, la casa, no, no, la vi como de 16 años. Anita y Eva están en el secundario. Anita Winnie están en el secundario, Sol Lillera se adapta. No, solo es la psicopedagoga que llevamos para cuidarnos. No, pará, ¿por qué pasó? Y Evelyn es la de secundario que quiere quedar, Evelyn, Evelyn, no quiero crecer, venga conmigo. Vengan a mi casa, coman, me dan fumen. Es la repetidora. No, pará, pero a mí me gustó el recreo que nos dimos, no es que queremos volver al secundario, sino son pequeñas encapadas. Ah, está lindo, está lindo, está lindo, estoy jodiendo. Bueno, y... Me pareció espectacular. ¿Te gustó? Y además sigue vigente, viste, la peli sigue vigente, muy vigente. Conchatoro, tremenda. Yo no sabía que venía de un libro esa película. Está basada en un libro de Roald Dahl, que no leí tampoco, no tengo idea. Pero dicen que el libro es más oscuro. Y Roald Dahl. Y pues así es la película. No, no diga Harry Roald Dahl, como todos sabemos quién carajo es Roald Dahl. Alguien lo tiene que decir. Conchor Roald Dahl. Nadie sabe qué mierda es Roald Dahl. Hace poco... No estás hablando, estás diciendo, no sé, y porque Stephen King. Hace poco fue bastante noticia Roald Dahl porque se intervino, sobre algunos de sus textos clásicos, cambiándole algunas palabras, donde, no sé, por ejemplo, hablaban de gente gorda, no usar la palabra gordo. Por supuesto, eso lo estuvimos hablando y Roald Dahl. Pero quiero ponerme en lugar del que no sabe quién es. Hubo un debate muy grande, un autor de cuentos infantiles, hace muchos años. Bueno, pero... Hubo mucho debate en función de la corrección política y los textos clásicos que ya fueron escritos. De Roald Dahl. Claro, o sea, y ves Matilda y la corrección política está puesta en duda. Bueno, ayer vimos la escena... Tiene dos escenas icónicas para mí, que es la primera, la de la nena con las trenzas. Si alguno no vio a Matilda, es una fantasía hermosa, que es una pía en una línea de telegonapia maltratada, pero tiene poderes. Entonces, con esos poderes hace justicia con los poderes, con la cabeza. Y es excelente la fantasía divina. Danny DeVito, un clásico. Es una pía que quiere salirse de los estereotipos de su familia y no puede, y le cuesta. Hay un Harry Potter que tiene Matilda, ¿no? Sí, recontra. ¿Harry Potter le robó un poquito a Matilda? De los tíos de Harry Potter. Y yo creo que... Porque se cría con los tíos en la casa, en medio huérfano. Para que te des una idea, la película empieza con que nace Matilda, y la agarra y la pone en el huevito, y la pone en la parte de atrás de la camioneta, ¿entendés? Es sin nada. Entonces, sugi la camioneta y el huevito va para allá, para que le chupan huevos a la nena. Y se bajan en la casa y se la dejan en la camioneta. La dejan en la camioneta. Pero hay dos escenas para mí icónicas. Una, están en el colegio, Tronchator es la directora, es malísima, todos los niños le tienen pánico. Y hay una nena rubiesita con dos trencitas y le dice, ¿qué es eso? ¿Qué cosa lo que tienes atrás de tus orejas? Dos trenzas, a mi mamá le gustan. Tu mami es una tonta. Ana estaba loca con esa parte. ¿Eres africana, Amanda? ¿Eres africana, Amanda? Y la agarra de las trenzas y las revolea, hace tipo lanza martillo. Lanzamiento de niño. Es espectacular. Y la otra es la de Bruce comiendo la torta, porque alguien le había comido la porción de su torta Tronchatoro, y lo obligó a comerse la torta entera. Que era un lindo debate sobre si hay gordofobia o no en esa escena. Estuvimos charlando de eso, mirá el debate que abrió. Y dijimos, ¿en realidad está mal o no está mal? Porque vos dijiste algo, Harry, que es que él se apodera de eso. Sí, y traían todos los pies aplaudiéndolo porque él termina de comerse la torta y lo hace como un acto de empoderamiento. Entonces, en algún punto es un tipo que está orgulloso de ser quien es. No tiene ningún problema con eso. Exacto. Al mismo tiempo es el único gordo que aparece en toda la película. Mañana, La Pantera Rosa intelectualizada por Harry y sus amigos. ¿Y ven qué? No está mal. Una gran experiencia. No está mal. Suca, muy rápido estuviste, boludo. Me gusta, ¿eh? Una gran experiencia. Bien, la gira de despedidas, ¿qué? Fue una gran experiencia. Recomiendo ver estas cosas de adulto. Bueno, me gusta. Me parece que es muy bonito. Te digo, yo lo hice. A todo esto, igual te puedo cambiar la vida, boludo. Yo estoy para que me cambie. Quería meter esto antes porque después no iba a meter esto. Es verdad. Yo no la veía desde... ¿Sabes qué pasa, Andy? Yo no la veía desde que era chiquita, ¿entendés? Entonces yo tenía miedo, me rompa la ilusión. No, 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 se vanga. Como cuando vi... Obvio que se vio doblada, ¿no? Digamos. La vimos doblada en español. Obvio, obvio. No en inglés. Ahora necesito hablarla con Flor. Humberto Vélez hace a Nieves. No. Sí. Mirá, Humberto Vélez se hace de Homero Simpson. El primero. Era amigo del programa. Hace mucho no hablamos, no existe más. Estaba... Un momento le dijimos... Un momento a Humberto le dijimos... Yo le dije... Dale, vení, te invitamos a tomar un vino acá. No sé qué, parece que había sido alcohólico, ¿no? Sí, claro. Ay, no. Pero escuchá, pero no podemos... Tratemos de hablarle. En un momento hablaba... Humberto, sí, sí, es amigo de la casa. Había desaparecido después. No, es amigo de la casa. Él se dejó de estar en Los Simpson hace muchos años. No importa, ya. Pero porque se peleó con la empresa. Pero siempre en todas las Comic Con y los eventos a los que va... Sí, porque... Puede ser que cuando empezó este programa lo hacíamos... Yo lo sigo en Instagram y hace de Homero todo el tiempo. Ah, sí. Puede ser que lo hicimos hablar con la Casa Rosada, buscando a Kirchner. O llamó Homero, habló del computador de Casa Rosada, preguntando con el presidente. Solo en Perros de la Casa. Puede ser que también la gente 86 lo hicimos hacer... Así empezó este programa. Una de las cosas más tiernas que recuerdo fue Mariano Martínez hablando con Homero. Uy, ¿te acordás eso? Mariano Martínez, fanático de Los Simpson. Fanático. Hablando con Homero. Estaba muy arriba Mariano Martínez. Pero estaba súper emocionado. O sea, fuera de jodas y sin humor. Casi llorando. Estaba muy emocionado en serio. Ay, chico, qué lindo. ¿Sí? Hace muchos años. Me encanta. Yo soy fanática de los actores. ¿Sabés qué vos? Vos podrías hacer... Genial, te digo... Tanto... Te voy a decir algo. Tanto... Tronchatoro como Matilda. La hubieras roto toda. Si te hubieran llamado para la obra. Estás haciendo sex. Pero si hubieras hecho Tronchatoro o Matilda, las dos. Cualquiera de las dos lo podías hacer hecho espectacular. No te digo otros personajes porque no me acuerdo. Una Tronchatoro en látex sería. Bueno, no, pero de verdad. Lo hace errada, imagínate. Cualquiera lo puede hacer porque... Tenía elementos iguales de la puta. Todo lo que se parezca lo arreglan. Pero Matilda también. Vos sos de Matilda todo también re. ¿No? Me encanta tu confianza. Sí. Pero no creo que podría hacerlo. Yo sexo hubiera apostado mucho menos que por Matilda. No, pero en sexo hago menos cosas. Es muy exigente la obra esa. Pero sexo salir en la... Yo cuando te conocí que esta no va a poder ni en pedo sexo. De golpe... Nunca viniste a verme. Porque sigo creyendo que no, no lo quiero ver. Escuchame. No, pero... Y Matilda también. No me acuerdo. Hay otros personajes. Pero es una niña. Muy pequeña. Ah, lo hace la niña. Yo ya estoy en otro barco, ¿te acordás? Claro. Estoy en el tuyo. Sí, acordá. Pará, ¿y qué otros personajes hay? Los padres. Dani de Vito y la madre. Ah, también. La madre también. Una mina medio como superficial. Te tengo refe. ¿En serio? Señorita Miel no. No, señorita Miel no. Es muy dulce, muy tierna. No, no, señorita Miel no. Es muy tierna. Señorita Miel, qué linda. ¿Quién hace en la obra de Laurita Fernández es la señorita Miel? Sí. Ah, mira. Qué difícil el musical igual, ¿eh? Pienso meter todas sus... Tienes que estar muy bien de la voz. Porque la peli no es musical. Yo pensaba que la peli era musical. La peli no es musical. No, la segunda, la remake, es musical. Y el musical está basado en esa. En un montón de estrellas, no se me hace un poco de remake y no... ¿Cómo está tu vida hoy? La verdad... Una diez. Bastante cascoteada desde que cumplí treinta y dos. Bueno, te la voy a cambiar. Sí, dale. Tranquila. ¿Cómo está tu vida hoy? No, yo estoy arriba de siete. Siempre está bien. Entre siete y ocho. Bueno. Vas a pasar entre nueve y diez. Bien, me gusta. Oh, ya. ¿Me vas a resolver el problema que tengo? ¿Cómo está tu vida? Yo creo que estoy en un seis, siete. Uy, Ana. Vas a levantar. Zuka. Estamos en un siete. El otro día vi el Tonchón último concierto. Oh, qué lindo. Sí, estaba. Estaba todo lo fan viejo, todo me gusta, gira de despedida. Escuchame, siete va a mejorar. Last Dance. ¿Cuándo termina la gira de despedida? Ah, igual va, en alguna va a volver todo, vamos a ver. Sí, ¿cómo está tu vida? Yo estoy bastante bien hoy. Es un lindo día, un lindo efeméride. ¿No me podés decir un número, uno de diez? ¿Cuál es la efeméride? 15 de junio. Estoy en un nueve. ¿Nueve? ¿Cuál es la efeméride? ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es? Se fueron a la B los vecinos hace unos par de años. Entonces me alegra el día. Me levanto pensando en ellos. Este pie no está bien, boludo. Como efeméride tiene cuando Independiente se fue a la B. Exactamente. Este efeméride, o sea, lo festejás en tu casa, todo. No, pero me levanto, veo fotos de gente llorando. ¿Me buscás en Google? Aparecen solas. Ok. Bien, 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 bien. Solicera, ¿una diez cuánto? Un tres. No, 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 muy para abajo. ¿Por qué? Porque estoy muy reflexiva con todo lo que sucedió ayer y la reunión hoy de preproducción. ¿Ayer qué sucedió? ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió ayer? ¿Lo de Matilda? Ayer lo de, cómo, rompí con vos el hecho de que... Ah, hoy volvé, volvé, volvé. ¿Puedo seguir sol? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos tratando de sacarla de la posición de servicio. ¿Lú? Buen día. Un seis. ¿Seis? Ah, excelente, Lu, bien. Está diezmadísimo este... Está seismadísimo este... Escúchame, estudiaste geografía para hoy. No. Ok. Necesito que un poco me cambies la vida, ¿eh? El día me lo va a cambiar. Los oyentes no sé cómo están, pero esto te cambia... O sea, por supuesto que es algo que te voy a leer, algo que vi. ¿Qué? Si vos decís, che, no me cambió la vida. No, no es magia, no es Matilda, que estoy pensando y la hago volar a Anita Winnie. ¿Entendés que se servía el cereal con la mente? Claro, por eso. Eso no es. ¡Qué envidia! Pero si vos me acompañás en un viaje, Zuka... Sí. Pensate una buena cortina... Que no sé, te vas a tener que dar cuenta mientras lo leo, Zuka. Ok. Pero te digo algo. Sí. Si vos escuchás bien lo que te voy a decir y lo hacés, yo lo hice, es una locura. ¿Es un antes y un después? El final tiene que ser Zuka así, como... Nada más, te digo. Sí, es un antes y un después. Mirá, es un texto, son un par de líneas. Me gusta. Lo hace eso, imagínate, era un reel, un chabón hablando todo así. Pero te juro que dije, tienes razón, si haces el esfuerzo decís, no, 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 te cambia la vida, ¿verdad? ¿Te puedo hacer preguntas? Sí. ¿Era en español el texto o lo viste en inglés subtitulado? En inglés subtitulado. Ok. Ok. ¿Era alguien dando una charla tipo conferencia o en una entrevista? Para mí era un actor, como que era un texto hecho y el actor lo dice, no es que era alguien... Ah, lo dice la cámara. Sí, no es que era un neuro, ¿entendés? Sí, lo dice a cámara un actor hecho para las redes, pero... ¿Qué aprendió él? Es que es algo que... Te voy a plantear un ejercicio... Sí. ...de un viaje. Y que después, si te imaginás todo lo que digo, con tus palabras, vos tenés una misión. Jardín. Jardín. Jardín, no decir, no, pero sería imposible porque no lo hagas. Dejate llevar. Ok. Vos tenés una misión. ¿Cuál? Seguime en el viaje y cuando vuelo a decir... Sí. Decía la palabra sí. Listo. Ok. Dale. Zuka, vos tenés una misión. Buen día. Buen día. Escucharte y ponerle música. Sí, y quedarte un tiempo más. Muy bien. O sea, yo tengo que... O sea, lo que yo tengo que hacer es esquivar los árboles, básicamente. Lo que ayer aprendimos que no... Sí, exacto. Vos tenés una misión, Claudio. Sí, en el camino. No pienses en Racing en esto. No pienses en... Uy, pero entonces, ¿cómo va a estar Racing? Ok. Bueno, ¿están preparados? Sí, claro. Esto es para los oyentes. Voy a cambiarme de... De auricular. De auricular. Bueno, dice así. Te voy a decir la primera línea para lo voy a hacer durar, pero de verdad creo que está bueno. Y dice así. Sí. Imaginate que estás sentado en tu lecho de muerte 50 años en el futuro. Sí. Acá voy a hacer una pausa, después no voy a parar tanto. Sí. Si llegas, por eso. ¿Está ahí? ¿Cómo estás? Harry, ¿qué edad? ¿Qué edad? 90. 89, digamos, pero 90. ¿Evelyn? 55. 82. 82. ¡Ah! Sí, 82. 82. ¡Ay, chicos, no! Zuka, los oyentes en su casa. Son 50 años en el futuro. ¡Qué fuerte! 90. Alguno que tiene 20 va a tener 70, pero estás en tu lecho de muerte. Por alguna razón te estás por morir. Sí, sí, me imagino achacoso, con dolores. Digo, sí. Como me siento ahora, sí. Imaginate que estás sentado en tu lecho de muerte. 50 años en el futuro. Tu respiración es rápida y superficial. Cada vez que me interrumpan a un ruido voy a volver a empezar. Aviso. Sí, aviso. ¿No necesitas los efectos especiales? No, no, no. Para eso está Zuka en su gira de despedida. El tuyo me dio medio orgásmico. O un perro. No, no sé. Claro, vieja pajita. Vos, además, tenés que hacer tu viaje, vos, eh, Grimboto. Hacé tu viaje. ¿Pero para qué soy actriz? Hacé tu viaje. Hacé tu viaje a actuar. No, en esto no. Para callar. Voy a empezar. Cada vez que un comentario... Zuka. Imaginate que estás sentado en tu lecho de muerte 50 años en el futuro. Tu respiración es rápido, rápida y superficial. Sabés que te vas a marchar o te vas a morir en cuestión de momentos. Todas las oportunidades que alguna vez tuviste a tu alcance desaparecieron. Solo queda una cosa para vos. Y eso es morir. Nunca vas a volver a ver otro amanecer. Nunca vas a sentir su calidez en tu piel. Nunca más vas a bailar con tu esposa o tu esposo, tu marido o tu esposa al ritmo de una canción favorita. Ni siquiera vas a poder sostener su mano. Tus hijos ya crecieron. Y cada día de tu vida ya pasó. Aquí estás sentado en esta cama. Al final de todo, en este último día de tu vida, de repente tu habitación se llena de luz. Es el último día de tu vida y de repente aparece un montón de luz. Y aparece algo así como un ángel o el que quieras llamar. Alguien de otro, un ser de otro lado, un hada, no sé cómo querés llamarlo. Alguien, una energía luminosa, alguien. Pero te ofrece, vos te estás por morir, estás a nada de morirte. Te ofrece una oportunidad. Una sola oportunidad para viajar atrás en el tiempo y regresar al día de hoy y vivirlo por completo. Abrís los ojos y estás acá hoy con tu cuerpo joven. Es hoy, ahora. Estás acá. Estás acá. Estoy acá, sí. Estás acá. Sí. Estuviste el último día de tu vida, pero volviste a empezar. Viste algo, estás acá. Sí. Estás acá. Estoy acá. ¿Cuánto ya tenés? 32. No puedo creer, tenés 32 años de vuelta. Tenías 82 y estabas a punto de... Chau. Estaba en la cama, sentada ahí. Tú que ya tenés. 39. Bueno. Ahora. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Es espectacular. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a quejarte? Te acaban de regalar algo que parecía increíble. Cuando estaba por terminar el partido, te dijeron... Empezó de vuelta. Fui hasta ahí y volví. No está buenísimo, estás acá. No sé cómo pasó, pero estás acá. ¿Sabes qué? El oyente también. ¿No está espectacular? Sí. Si lo haces el viaje. Necesitaba esa visión, porque uno se levanta y va en automático. Y da por sentado levantarse todos los días. No, no. Pero es una cosa que... Y tenés el problema de que, bueno, tengo que ir al laburo, que los chicos... Exacto. No, no, no. Y la vida es otra cosa. Acá dice, ¿cómo cambiaría tu actitud hacia las cosas que te preocupan en este momento? ¿Dejarías que la ansiedad por el futuro te abrume? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no importa? Ya pasó y de golpe estás acá de vuelta. ¿Cómo te sentís si tus hijos te interrumpen o tu esposa te pide una ayuda con algo? Es más chirulo el texto. ¿Cómo se abrían tus ojos ante la belleza que te rodea? ¿Cómo vivirías este día si tuvieras una oportunidad para experimentarlo como si fuera el último día de tu vida? Si haces el viaje es espectacular porque suponete que pasó y te vuelven a empezar y decís, no te puedo creer otra vez. Estabas con recién, eras una viejita que estaba y no podía ni respirar. Estás acá, podés bailar, podés garchar, podés salir, estás en tu labura de vuelta a la radio, podés cantar, podés hacer lo que quieras. ¿De qué te quejás? No lo sé, fui hasta el último día y volví, fui, estuve en esa cama. Estuviste ahí, yo también. Estuve en posibilidades, estuve viendo como todos, mucha de la gente que quise ya no estaba ahí. Porque pasaron tantos años viviendo, ¿y qué hice todos estos años? Mirá, ahora ni siquiera tenés hijos cuando ahí estabas ahí con tus nietos y ni siquiera tenés hijos ahora. Y ahora no me llaman, mi nieto. Tranquilo, que te chocás, ya va a venir. Tengo una abuela de mierda, tengo que decirlo. Fue muy buena abuela. Yo tampoco me... No, pero algo pasó que no te acordás nada de tu vida, solo sabés qué pasó, pero te lo borraron. Porque si no, no lo volverías a vivir. Porque la vida tiene... Yo le agregaría esto al texto. Si yo te dijera... Si yo te... Gracias, Azúcar. Si yo te dijera, ¿qué haces? ¿Qué te pasó? No lo harías, vos decís, uy, esto te llevó a algo malo. Te va a pasar lo que te tiene que pasar. Sí. Pero no importa. Llegaste al último día, volviste a empezar. Es espectacular. ¿Sabés que el ejercicio es muy bueno? Sé que estás esforzando de percibirse una pelotude, estoy acá, no pasó nada. No, 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 no. Pero te juro que está bueno. Está espectacular porque... Te mostré porque aparte yo me mentalicé en un lugar, o sea, cada uno me imagino que se imagina sus 90, sus 80, lo que sea distinto, ¿no? Como con los propios miedos de cada uno. Yo me imaginé unos 90 de los cuales los últimos 10 fueron medio una cagada. Claro, porque me sacé esto, ya no podés. Hace 10 que no hago las cosas que me gustan, por lo menos, o sea, de cuando llego a los 90 en en mi cabeza. No, no, llegaste al swinger, todo ya no sabés cuál era tu pareja, cuál la otra. No, pero en general, ni siquiera, o sea, las cosas que disfruto, no sé, me imagino como, a mí me gusta ver cine. Me imagino viendo mal, viste, con cataratas, viendo mal, ya no pudiendo disfrutar... Ni de la lectura, ni del cine, ni de nada, y de repente estoy acá y lo que me encuentro es, claro, todas las cosas que yo tenía pensadas para hacer hoy, que las tengo que hacer, son malísimas, boludo. Bueno, eso... O sea, si fuera el último día, es una cagada, no está bueno. Para eso sirve, para decir, che... Es un muy mal último día. Pero para eso sirve, para decir, che, esto que estoy haciendo con la perspectiva de cuando llegue a mis ochenta y pico, ¿va a tener sentido esto que estoy haciendo? Este día no lo voy a recordar, o sea, este día no va a ser recordado. Es que tenés que hacer cosas que recuerdes todo el tiempo. Ahora una cosa... Y si tenés que dejar este trabajo, déjalo, pero tenés que hacer cosas que digas, cuando llegue ese momento decís, estuvo bueno, mirá, volví a empezar, pero claro, ahora no haría estas cosas que no me interesan. Haría cosas que me interesan, me cuidaría más mi cuerpo, me haría tal cosa, hablaría con gente que me quiere y no perdería tiempo con gente que no me quiere. Si lo hacés, va, está bueno. Es hoy, ¿sabés qué me puse a pensar? Me puse a pensar en Beto otra vez, porque dije... ¿Tiene que ir? Sí. Si algún día nos vamos a morir. Beto, lo iniciamos. ¡Anda, Beto! Si algún día nos vamos a morir. ¿Importa? Si lo que importa es hacer lo que tengas ganas de hacer. Eso lo pensé, pero también a veces tanta libertad como decir, che, yo voy a hacer lo que se me canteror, tiene consecuencias. Por ejemplo, si Beto decís, no importa, que vaya y se coja a su amiga de toda la vida, su novia de hace 20 años, bla, 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 bla. Decís, estuvo buenísimo. Pero eso le pone en riesgo todo lo que tiene ahora. Y entonces, cuando vos tengas 80, Beto, ¿qué va a ser más importante? ¿Una relación construida sana, no sé qué? ¿O un polvo otra vez con la que te volvió a cagar, no sé qué, que seguramente te va a volver a cagar? Y vas a perder y ponerse en riesgo la que realmente importaba. Y eso es lo que está bueno con la perspectiva. Entiendo perfectamente. Vos querés hacer todo, pero si esto se terminaba mañana, te digo, andá y hacelo. Sí. Pero no. O incluso... Es un partido largo. Es un partido largo. Es muy largo. O incluso pensarlo también de manera menos anecdótica. Pensarlo como cosas con categorías más generales, tipo, ¿qué clase de persona fuiste? O sea, te pones a pensar en los 90, digo, estás contento con tus decisiones en general, con la forma en la que te manejaste en la vida, con la gente a la que lastimaste, con la gente a la que lastimaste, le pediste perdón. Está bueno eso. La gente a la que ayudaste, digo, o sea, los vínculos que tuviste. Eso también creo que es algo que ves. Lo leo tres veces y la monogamia se va a la mierda. ¿Qué? No. Lo leo tres veces, sí. Y estoy acá todo y me esforcé por la monogamia. Mientras podés. No, sí, no. Mientras estás activo sexualmente. Si es lo que sentís, no. Si es lo que sentís, aguante. Por supuesto, yo amo la monogamia y soy fanático de la monogamia, pero estoy pensando en los demás. En la primera hora venimos hablando de esto, sí, claro. Amigos, hay algo igual también que me gusta que decís de esto, de este último día, de haber ido hasta allá, porque fui. Eso es lo bueno. Fui hasta el año 82. Y hay algo del animarse que ahí que me gusta. El otro día estaba hablando con una amiga que le dije, che, querés venir a acompañarme, yo tengo que trabajar, es una fiesta, no viene nadie más, vas a venir vos sola. Y al principio me dijo, no, no quiero la verdad que ir solo a una fiesta. Le digo, voy a estar yo, trabajando, pero vas a estar sola. Y otra amiga le dijo, boluda, anda, ¿qué perdés? O sea, no estás sola, estás en una fiesta con un montón de gente más. No estás yendo con nosotras. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir, se animó a ir. Y después de eso me dijo, fue, nunca había hecho esto. Y fue espectacular haberlo hecho. Y pienso en un montón de cosas que quizás nos traen los prejuicios de no sé qué bien, concha de... No, 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 te entiendo, va, 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 va. Pero hay un montón de cosas que hay que animarse a hacer porque al final no importa. Yo me vi a los 102, como tu abuela, como tu abuela, como la abuela. No la quememos en noviembre. Y de golpe dije, tenía toda la piel arrugada y colgando y dije, no tengo ningún tatuaje. Ay, tenés razón. Es lo que quise toda la vida, ¿por qué no? ¿Entendés? Lo voy a cambiar este año. ¿En serio? Sí. ¿Qué te vas a hacer? No, 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 este año me propuse tres cosas que no las voy a decir para que se cumplan. Pero una era ir al gimnasio para estar bien físicamente porque me dijo el médico, ¿no? Porque quiero estar como... Yo ya estoy yendo mucho más de lo que vos querés. ¿No querés tocar de vuelta? Ay, no, no, no. Están bien. No, de verdad, me propuse eso. Este no es el italiano millonario de TikTok, ¿no? Eso así. Cuando me tatúe y siga en el gimnasio y me tire hielo en la cara, ronito, en la bolsa de ronito a las 6 de la mañana, me van a ver como era italiano. Eso parece, ¿eh? La verdad, era de 2027. Me falta plata, sí. Escuchame. Eso fue genial, ¿no, Dave? Eso fue genial. Bueno, hay mensajes, Suqui, dale. Muy buena experiencia, chicos. La verdad que me replanté. Me replanté si voy a estar hasta los 80 renegando con la gente. Te juro. Intentando que cambie la gente. Si no quiere cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Buenísima experiencia. Viste, está bueno ir y volver. Porque tuvimos la chance de volver, además, a todo esto. Porque ir fuimos, ¿eh? Y bueno. Y volvimos. Hola, perros. Yo lo primero que me imaginé es despertarme y decirme, no de nuevo, decía. No, no de nuevo. Repre. Un beso. Hermosa refe. No de nuevo, decía. Gracias, Andy. Gracias. Gracias por esa experiencia. Estoy transitando un duelo y me ayuda a centrarme en el hoy. En el aquí y en el ahora. Totalmente. Así que te lo agradezco. Que tengan un hermoso día. Un beso grande. Un beso grande. Pero te juro que sirves. Para mí estas cosas... Es como vos te la tomes, ¿no? Por eso le decía Harry. No seas Harry. Porque, ¿entendés? Tratá de ver algo, el camino o en qué te puede ayudar. Y sirve. Sí, sabemos que no es verdad. Estamos sentados en esta mesa haciendo el programa, pero... No, no sabés que no es verdad. Un poquito... No. Bueno, ahora... Ese es lo lindo de esta fantasía. Es un universo paralelo que acabamos de abrir. Porque estamos sentados acá en esta mesa. No estamos en esos 80 años en esa cama. La conga, universo paralelo. Con la vuelpen y sí, tío. No tuvo que ser. Cosa. Me salió. Pero está bueno el ejercicio mental, ¿eh? Me gustó. Lo que pasa es que después va a pasar, dentro de 10 minutos te olvidaste. Pero si vos recordás este ejercicio, y te juro que vas a decir, ¿para qué hago esto? ¿Para qué voy no sé qué? ¿Para qué? No pierdas el tiempo. Aprovechalo porque tenés el cuerpo de alguien de 32. Sí. La cabeza hay en 32. La juventud, la energía hay en 32. Y cuando lo pierdas vas a decir, ¿qué boluda? ¿Por qué no hice esto? Este es el momento de decir... Este es el momento. Me dieron la oportunidad. Hacelo. Esa es la clave. ¿Sabés qué? Hacé ese viaje. Para mí pensamos muy poco en que algún día nos vamos a morir. Porque estamos automatizados tipo Matrix. Estamos Matrix. Vamos, vamos, vamos. Nos quejamos. Vamos, vamos. La mierda que nos comemos. No, ¿por qué no puedes estar todo el día pensando en que estás a morir? No puedes estar todo el día, pero cada tanto la meditación es para eso. La meditación lo que te hace es para acá y ahora y te saca del automático. Y es eso. Bueno, esto es como una suerte de meditación ejercitada rápida que te obliga a reflexionar y eso está muy bueno. Sí, también siento que tomar algo de perspectiva sobre tus problemas. El otro día tuve un sueño muy raro que yo después me lo autointerpreté. Que probablemente no coinciden con la interpretación, pero no importa. O sea, los sueños son así. En el que yo estaba como en una playa y me metía al agua y de repente me zambullía como para pasar por abajo de una ola que era una ola muy tranqui, muy bajita. Una ola normal, pero te metés como para boludear. Y decidí a quedarme un rato abajo del agua y cuando quería salir justo venía una corriente muy fuerte que no me dejaba salir. Entonces el sueño era un poco angustiante al principio porque era como que me estaba ahogando. O sea, no podía salir. O sea, estaba como agarrado al fondo del mar, tenía la sola yendo arriba y quería salir a respirar y no podía. Y en un momento del sueño tengo un pensamiento muy claro que es ¿Y si trato de respirar igual? Estoy bajo el agua, me estoy quedando sin aire. No puedo salir. No voy a poder salir porque no estoy pudiendo salir. Y si trato de respirar igual y respiro. Y de repente estoy respirando bajo el agua y estoy joya. Y el problema desapareció. O sea, el problema era que me estaba ahogando y de repente es como, bueno, no está. Buenísimo. ¿Estás para una sección nueva? A ver. Freud Express. Dale, me gustó, sí. Bien. La corriente es el cambio. Sí. La corriente es el cambio. Vos querés cambiar, por ejemplo, vos querés ser más emocional o que decís siempre. Vos querés llorar, todo, porque sentís que así es como caigo adentro tuyo que no sale. Pero de repente te das cuenta que podés respirar bajo el agua, que si te aceptás así como sos, está bueno también. No necesitas cambiar. No hay como que no sos. Aquaman. Yo ayer soñé que estaba en Bariloche. Yo me acuerdo que soñé. ¿Y? Y que estaba Visa en el mismo hotel en el que estaba parando yo. ¿No? Ajá. ¿Y? Y que había una ondita. ¿El dueño de la tarjeta de crédito? No, no. ¿Y? Visa Rap. Y que me lo quería chapar muchísimo a Visa Rap. Claro. Y que sentía que había una onda y todo el sueño transcurría en encuentros y desencuentros con él y al final no pasaba. ¿No? Y me levanté gustando de Visa Rap. Lo traje bien. Yo soñé, me acabo de dar cuenta, soñé, no te voy a decir quién. Sí. Porque si llega a pasar después me van a decir, ¿entendés? Pero soñé que se moría un cantante. No. Artista, ¿sí? Que no pasa nada. La largas la vida. Pero por la duda no quiero decirlo. No, por la duda no. No voy a decirlo. Pero soñé que se moría. Soñé que se moría y me angustiaba. ¿Cómo te pegaba? ¿Te angustiaba? Sí, me angustió. Claro. Después me levanté y dije, uy, cualquiera. ¿Vos vas a analizar eso? No, pero el tuyo no hay que analizar todavía. No, pará. Porque me acabo de acordar de otro muy tremendo que lo anoté. El otro día soñé que estaba entrando a otro hotel. ¿Cómo están los hoteles? Entonces, porque Rolón me había prestado, él tenía una habitación en un hotel tipo que era de él y yo le dije, quería tomar unas vacaciones. Me dijo, tomá, te lo presto. Yo no lo estoy usando. Entonces, que yo iba y la habitación era 248 y que a mí me costó un montón encontrarla porque los baños de las habitaciones estaban fuera de las habitaciones. Entonces, había un montón y te estaban numeradas. Era un quilombo el hotel para encontrar. Hasta que encontré la habitación y estaba con Freddy. Y Freddy decidía cagar en la alfombra de la habitación de Rolón. Y yo le decía, no, ¿qué va a limpiar esto? Era un desastre. Hasta que el baño estaba fuera de la habitación. ¿Qué va a ir al baño Freddy? Está afuera. Claro, tenés razón. Pero me quedó grabado el 248. Y dije, ¿qué onda este número? 24 por 28. Pero porque era un número así, ¿entendés? La progresión geométrica. Nada, listo, la tiro. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Hola, Andy, me hiciste llorar como siempre, la puta madre. ¿Qué voy a hacer? Si pudiese, ¿no? Renunciaría al trabajo, cancelaría el psicólogo. Pero no sé, me parece que no da. Psicólogo de Jano, no lo canceles. No, el psicólogo no lo canceles, no. Vos necesitas unas vacaciones. Sí. Necesitas unas vacaciones. Pero no son las vacaciones, vacaciones de vacaciones. Lo que necesitas es ir a otro espacio nuevo. A otras personas, a otra energía, a algo distinto. Por eso vos decís Bariloche, pero Bariloche representa algo nuevo. Y ahí, viste a alguien en el cual te enamorás, que es Villarraba. Pero Villarraba, ¿quién es? Alguien que algo conocido lo transforma en algo diferente. Alguien que colabora con alguien. Vos necesitas un fit con alguien distinto a los que tenés ahora. Punto. Te tiro por ahora, es eso. Ah, mirá, yo fui mucho más pesimista con la interpretación. ¿Qué? Y además, el subfit más conocido últimamente es uno sobre alguien que se separó. Vos necesitas dejar de Twingo y ir a una Ferrari. Yo me quedé pensando en la distancia que vos pones entre vos y la gente que te gusta. Ah. O sea, pensá que justamente Villarraba es una persona a la que no se le ve la cara, no la muestra, no se ve nada de él. Uy, buena esa también, ¿eh? Es un chabón como que es un misterio. Es un chabón que podría ser cualquier chabón. Es bueno. Un chabón que podría ser cualquier chabón. Pero no es. Y pero no es cualquier chabón. Es el chabón. Claro, pero podría ser cualquier chabón. Podría ser cualquier. Y todos quieren. Vos estuviste con un montón de gente de Antiojo y Gorra, pero no con él. Tienes razón. Claro. Tuviste mucho con cualquier chabón. Y para hacer un remix con él, ¿eh? Igual. Y con Daft Punk. Casco también. Sí. Uf. Bien. Con Clapton. Con Clapton. Hola, chicos. Re en esa. Ayer renuncié a mi laburo. Me voy a ir a vivir al mar. No tengo ni puta idea de qué voy a hacer, pero no quiero perder más vida. Mirá. Mirá. Le llegó justo esto entonces. Bien, bien. Le llegó justo. Sí, tampoco creo que haya que vivir angustiado porque estoy perdiendo vida. No, 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 no. Hay un oyente en línea. Muy bien. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Malena. Qué lindo nombre. Reza, Malena, Reza. Me gusta el nombre Malena. Todo el tiempo. Me gusta el nombre Malena. ¿Sabés cuál es la refe de Reza, Malena, Reza? Una mujer se le está quedando, está lloviendo, está el agua a un nivel muy alto y el auto va ahí. Entonces dice en un momento, me parece que nos llegamos. La madre le dice a la hija, la hija está formando. La hija está yendo a un camino, está inundadísimo. Está en un camino viral. Un viral, un viral. Y la hija se le cae de risa en un momento. La madre le dice, nos llegamos, tíos, por favor, te lo pido. Reza, Malena, reza, le dice a la hija. Y Malena le dice, no sé rezar, mamá, no importa, reza. Perdona, Malena, contigo. Bueno, ¿cómo está, Malena? ¿Bien? Bien, acá estamos, chicos. La verdad que en un momento bastante jodido de mi vida. ¿Por qué llamaste? Llamo porque, bueno, en prioridad los amo. Literalmente los escucho todos los días y la verdad que realmente en esta etapa me están ayudando un montón a sentirme más acompañada. Ay, qué linda. Así que sí, primero llamó por eso y para agradecerles. Y segundo es porque, bueno, justo estaba escuchando lo que estaban hablando, el tema del vivir y disfrutar lo que se tiene con esta edad y demás. Y a mí me pasa que yo estoy desde hace tres años fija, años en Córdoba, volví para mi provincia, por cuestiones personales y tuve muchos trastornos alimenticios que no me permitieron poder vivir sola. Y ahora estoy mejor, pero el tema es que me acomodé a la vida de mis viejos. Y estoy como tratando de mostrarles que puedo y que cumplo y que me va bien la carrera y demás. ¿Qué edad tenés? 23. Y me pasa que estoy como en automático, como que vivo para mi futuro. Y yo futuro, yo me quiero vivir a unos aires y es como mi fija. Y todavía no tengo un trabajo estable, por ahí sí tengo como trabajos esporádicos, pasantíes y demás. Pero es como que estoy muy en el momento de como armar algo para poder hacerlo. Eso es tremendo también. Está pensando, o sea, está todo en pos del futuro. La mayoría de las veces estamos pensando, ¿qué es lo que pasó? Y además los viejos, ella tiene que cumplir metas porque al estar con los trastornos de alimentación, todos los viejos le dijeron, mirá, tenés que hacer esto, lo otro, la chequean. Entonces es atenta contra tu libertad para venir sola porque te quieren cuidar tus viejos. Claro. Totalmente. El tema es que, bueno, yo siento que me estoy perdiendo entre quién estoy mostrando que soy y quién soy realmente. Entonces por ahí hay un montón de cosas que yo veo en mi rutina que no las haría si no estuviera viviendo con ellos, ¿me entendés? Claro. Lo que pasa es que ahí te tengo que decir algo que me parece que primero, creo yo, esto es sin ninguna autoridad de nada, pero me parece que primero tenés que mostrarte a vos misma y superar el problema, el trastorno de alimentación y una vez que resuelvas eso vas a poder encontrarte quién sos y venir a Buenos Aires y hacer todo y dejar de estar con tus viejos. Pero me parece que la razón por la cual estás ahí es que tenés una contención en algo que realmente es muy jodido y que necesitas superarlo para después poder pensar en otras cosas. Es como la única prioridad es esa, creo yo, ¿no? ¿Está bien lo que te digo? Sí, totalmente. Yo creo que a mí, ¿qué es lo que me pasa? Que, bueno, la terapia voy desde muy piba, desde muy chica y me planteo siempre este tema y lo que veo es que como que todavía sigo atada como a un boicot mío de no tener la suficiente confianza como para decir, me voy, puedo, puedo hacer esto, por ejemplo, no sé, me pasa que a mí me gusta mucho lo que es producción audiovisual, yo lo que hace poner el sol y yo la amo, la sigo y todo porque me encanta lo que es producción y cuando estoy en mis momentos creativos, estoy armando cosas y todo siempre se me aparece en distintas formas de actos, digamos, no sé, por ejemplo, teniendo esto es muy personal pero se los cuento igual, teniendo un atracón o cosas así cuando estoy en mis mejores momentos. Entonces ahí me boicoteo y digo, no avanzo más, ¿me entendés? Claro. Lo que pasa es que estás estancada en el tema de hay que superar, o sea, no te lo puedo decir, no es que, hola, ¿qué tal? Superé un tema de trastorno de la alimentación, seguramente con terapia y con cosas que con la ayuda profesional vas a poder superarlo, pero hasta que no vayas, creo, me imagino del lado de tu viejo, es decir, te mando a Buenos Aires a que hagas lo que te gusta y vos tenés la fantasía de que eso resuelva el tema del trastorno de la alimentación porque ahora estoy haciendo lo que me gusta y probablemente no lo resuelva porque me parece que es algo interno que vos llegás y que tenés que tratar que hasta que no esté bien no vas a poder pasar el paso siguiente. Eso hablo sin saber desde acá, Harry. Pero porque ella misma dijo que se autoboicotea, entonces si llega un momento en el que vas a estar bien pero vas a estar con miedo a autoboicotearte o te vas a autoboicotear y capaz que hay que... La solución sería ir con tus viejos que te acompañan a Buenos Aires, por ejemplo, o un ayudo, una contención, porque ese tema no es un tema menor, ¿viste? Es muy jodido el tema del trastorno de la alimentación o el autoboicote, o pegarte el atracón después, todo eso. O no estar sola sola, también eso es una... Y no va a cambiar estando en Buenos Aires, no te va a mejorar en lo que creemos. No, pero el estar acompañada también es... Porque no es lo mismo hacer ciertas cosas cuando estás sola que cuando estás compartiendo un espacio. No es tan sencillo y eso también quizás puede ayudar, pero que se puede, se puede. Yo tengo amigas que han tenido... Bueno, cada una tiene su recorrido y su proceso, pero digo, se puede. ¿Se puede qué? Se puede. ¿Superar? Superar, digo. Claro que sí. Se puede controlar con el proceso y el acompañamiento correcto. Se puede, porque pareciera cuando estás adentro que no, que es imposible. La parte más difícil está que es que vos lo reconoces, ¿vale? Sí, eso es un montón. O sea, la parte más difícil de los trastornos de alimentación es cuando los pacientes no lo reconocen. O sea, no lo toman como problema. Quizá hablar con tus viejos y conseguir acá un lugar de contención, un grupo, terapia acá, bla, bla, y lo van chequeando. Entonces, si vos sentís que realmente es una forma de avanzar, que también te pueda hacer avanzar frente a este tema que tenés. Pero lo importante es no, para mí lo que no va a tener la fantasía. Voy a Buenos Aires y con eso se me va a pasar. Pero por ahí, con contención acá, blanqueándole a tus viejos y controlado, seguramente vas a poder superarlo, ¿entendés? Pero me parece que está bien, que estás parada ahí en esto y hay que resolverlo. Total, totalmente, chicos. Bueno, amiga, si venís a Buenos Aires, te queremos conocer, ¿ok? Ay, sí, obvio, obvio, mira, verlos. Un beso grande. Muchas gracias. Y tranquila que está acá Sol y Yera. Si la cebilla es Sol y Yera, te va a... No sé si ella está bien, pero ayuda muchísimo a los demás. Sí. Ay, Tomá. Muchísimas gracias. Un beso. Chau, chau. Un beso, Malena. Bien. Bueno, cosas, historias. Sí, muchas. Bien, bien. Tengo varios temas para arrancar. ¿Cómo va el partido? No sé. ¿Apagaron las dos teles? ¿Era necesitaron las dos apagados? Las dos. Porque sí, porque Sol y Yera apagó la otra. Le salió mal y quedó el partido solo. Y no, Sol, esto no está ayudando. En el momento se pudrió apagar todo. Te digo algo. Con Ford te presentamos la primera canción de la mañana. Ford Ready for More. Yo podría, mirá, me gusta We Are Young, por lo que hablamos. Porque llegaste a tus 80, 100 años y volvés a esta edad. Con Janelle Monae, que está buenísimo. Es un temazo. Sí. Me gusta Rodar Mi Vida también, que está de fito con... Le Boni y Leiva. Y me gusta también... Bueno. Dale, vamos con fito. Dale. Muy buenos días.